El Juegorama de Famosa es una iniciativa que queremos desarrollar anualmente, es un informe sobre tendencias del mundo del juego, del mundo del juguete, en el que trataremos de averiguar cuál es la diferencia entre cómo era el juego y el juguete en la generación de los padres de hoy en día, frente a cómo es hoy el mundo de los niños. Como conclusión del estudio, los niños hoy juegan menos horas que jugaban sus padres y el origen de estas menos horas para jugar es la cantidad de tareas extraescolares que les esperan en casa cuando vuelven del colegio. El juego de los niños en general ha pasado a ser un juego más sedentario, más dentro de casa. Juegan con las muñecas, que es el juguete que más perdura a lo largo del tiempo. Una de las conclusiones es la alta valoración que hacen los padres sobre el valor de los juguetes como elemento educativo y realmente lo han valorado.